En este momento tenemos comunicación con Martí Bátrez Guadarrama, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí, agradecemos mucho tu tiempo para la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado Pepe Cárdenas? Estoy un poco lejos. Aquí estamos lo más cerca posible y tú lo sabes en los afectos también. Se cumplen siete días, Martí, se cumplen siete días del bloqueo en el poblado de San Gregorio, Atlapulco, en Xochimilco, por el tema de las obras de drenaje. ¿Cómo va la situación? ¿Cómo va el operativo en ese sentido? Mira, a lo largo del día de hoy hemos mantenido comunicación, contacto con algunos de las personalidades de allá, siempre respetando su dinámica de toma de decisiones. Ellos toman sus decisiones en la asamblea y, por otra parte, les hemos propuesto que nos reunamos en algún lugar neutral para poder analizar alternativas distintas a las obras que se están realizando. Es importante que hay coincidencia de todos de que tiene que atenderse el problema de las aguas negras. Y, sin embargo, ellos dicen que tienen alternativas diferentes a las que ha planteado el gobierno de la ciudad y nosotros estamos abiertos a conocer esas alternativas. ¿Ese encuentro podría ser, hablando de territorio neutral, la Comisión de Derechos Humanos o dónde? Podría ser la Comisión de Derechos Humanos. Esa es una alternativa. Vamos a ver, vamos a esperar la respuesta de ellos, pero esa es una alternativa concreta. Así no sería el gobierno, no sería en su plantón, sino en algún territorio neutral. Y, pues, la Comisión de Derechos Humanos tiene además esa función también de mediar, de ayudar a resolver conflictos. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos ha estado presente en muchos conflictos que se presentan en movilizaciones. Entonces, es un espacio que puede ser útil, puede ayudar a que ahí nos reunamos para seguir hablando de estos temas. Entonces, nosotros mantenemos la línea de diálogo y vamos a mantener esa línea de diálogo y resolver por el diálogo este conflicto del que estamos hablando. Ahora, entiendo que mandaste a hacer una consulta el sábado para preguntarle a la gente, bueno, ¿qué opina de seguir o no con las obras? Y la consulta, sin embargo, fue rechazada por los inconformes. ¿Estoy en lo correcto? No, no hemos mandado a hacer ninguna consulta. Simple y sencillamente en algún momento estuvo el planteamiento de hacer una consulta, una consulta de acuerdo a los lineamientos que marca la ley, para consultar si se hacían o no se hacían estas obras. Sin embargo, yo creo que estamos ya en un momento diferente. No están de acuerdo quienes se encuentran en plantón en la realización de esta consulta y entonces estamos haciendo un planteamiento diferente. El planteamiento es que revisemos las alternativas sobre las obras que se están planteando. Entonces, sobre esas alternativas vamos a verlas, vamos a analizar con el propio personal técnico del sistema de aguas, la viabilidad, pues puede ser que haya alternativas que sean viables y sobre eso podríamos encontrar soluciones. Pues ojalá, ojalá por la tranquilidad y la paz, porque hay quejas de que la gente de por allá no puede en este momento circular, digamos, con la facilidad que ocurría antes de los bloqueos y tienen que recorrer una gran cantidad de kilómetros para poder acceder al transporte público. En fin, déjame preguntarte también, Martí, ya que estás en la línea y aprovecho, viene el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, y se espera que miles y miles de peregrinos arriben. Después de dos años de haber tenido el tema del COVID, el año pasado hubo mucha afluencia, sí, pero ahora se espera que se multiplique. ¿Cuál es el operativo que hay para los peregrinos, Martí? Bueno, hoy dimos a conocer el operativo que se va a realizar para atender el Día de la Virgen de Guadalupe y un día antes. ¿Qué estamos esperando? Pues puede haber una afluencia muy grande de entre 10 y 12 millones de personas. Después de tres años, finalmente, otra vez se va a realizar toda esta peregrinación con sus características históricas. En la Basílica de Guadalupe es la peregrinación más grande del continente americano, la peregrinación religiosa más grande. Entonces, vamos a coordinar a 18 entes públicos del gobierno central de la Ciudad de México, más la Fiscalía y la Alcaldía de Gustavo Amadero. Y vamos a tener un estado de fuerza de 12.000 personas del gobierno central, más 7.000 personas de la Alcaldía de Gustavo Amadero. O sea que vamos a tener un personal operativo de casi 20.000 personas, tomando en cuenta quienes hacen atención médica, policías, bomberos, personal de gobierno, etc. Y de igual manera, vamos a tener cinco rutas de acceso a la Basílica de Guadalupe a partir de las entradas carreteras. Una ruta llega por el sur, por la carretera Cuernavaca, otra por la carretera Toluca, otra por la carretera Puebla. Y en el norte tenemos dos rutas, la que llega por Pachuca y la que llega por Querétaro. Por cada ruta vamos a tener dos módulos para la atención a los peregrinos. Y en los módulos vamos a tener agua, alimentos y asistencia médica. Estamos recomendando a los peregrinos usar por lo menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana. De igual manera, les pedimos a los peregrinos que vienen con adultos mayores, niños o personas con discapacidad, no perderlos de vista. Y por otra parte, cortar algún tipo de identificación para que en caso de extravío puedan ser localizados con mucha facilidad. Asimismo, a todos los peregrinos les pedimos que ubiquen visualmente las carpas de emergencia que se van a encontrar en los alrededores inmediatos de la Basílica de Guadalupe. Ese es, digamos, un resumen de la información que hemos brindado el día de hoy. Diez a doce millones de peregrinos es lo que se espera. Te agradezco mucho, Martí Batres, como siempre, el haber tenido la oportunidad de saludarte y escuchar esta información. Mi estimado Pepe Cárdenas, estamos a la orden para informar al auditorio sobre todos los problemas de la Ciudad de México. Y te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti también. Gracias, Martí Batres Guadarramas, Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México.